Música Hola como estáis, hoy os traigo este vídeo donde voy a enseñar a hacer unas pulseras con nudo macramé y bueno, como veis aquí tengo unas cuantas hechas a raíz de que subiera alguna foto en Instagram y en mi último vídeo que he salido con algunas de ellas puestas pues muchas chicas me han escrito pidiéndome que hiciera, bueno, que explicara cómo hacía estas pulseras o dónde las compraba realmente las hago yo y bueno, compro en lo que es el material y los y demás sueltos y hago esta técnica así os lo voy a enseñar bueno, en primer lugar os dejaré también fotos pero más o menos para que veáis esta por ejemplo que es como de dos colores y bueno, lo que consiste es que la base es amarilla y lo que es el nudo en azul luego también tengo esta que es blanca con el fondo rosita para que se vea así porque es la base y luego también este tiene ya lo que es el cierre corredizo también con el mismo nudo luego está esta verde clásica porque bueno, esta la hice anoche porque pienso que es un color que como esta temporada se va a llevar tanto pues necesitaba tener una de este color y luego está esta multicolor que fue una de las primeras que hice esta la puse con este tipo de cierre pero la verdad no me gusta mucho me gusta más haciéndome con el nudito en este tipo de hilo por supuesto en otro, en cuero o en algodón queda muy bien este tipo de cierre pero con este tipo de hilo tan finito queda mejor el nudito y bueno, esta también es así esta lo único que la caracteriza es que la base es rosada una de las partes que ahora enseñaré es azul y otra de las partes es amarilla de todos modos dejaré fotos, ¿vale? para que lo podáis ver bien porque no sé realmente si vais a poder ver muy bien, espero que sí, este vídeo bueno, en primer lugar pues vais a necesitar una base para hacer la pulsera la base se puede hacer solamente de una o de dos pero en este tipo de hilo yo lo hago de dos porque si no se queda muy fino lo que es el nudo aproximadamente de largo debe de ser como de unos 50 centímetros pero sobre todo tenéis que tener en cuenta vuestra muñeca ¿vale? que quede más o menos sobresaliente lo que es el hilo para luego poder hacer el nudito yo con 50 centímetros tengo de suficiente pero os recomiendo eso que lo midáis con algún tipo de metro y genial por eso y luego yo también tengo ya cortado todo, es que para ir más rápido lo que vamos a necesitar es otro hilo yo en este caso lo voy a hacer así, voy a poner la base de azul y el hilo en rosa más que nada para que veáis cuando vaya haciendo el nudo para que veáis la diferencia si lo hacemos del mismo color pues a través de la imagen creo que no me vais a poder apreciar muy bien lo que yo quiero explicar y bueno, de este tipo de hilo que sería lo que es de los nudos yo os recomiendo que sea aproximadamente un metro en cada lado es decir, dos metros, dos metros hay personas que directamente lo cortan y separan el metro con el otro metro pero yo lo dejo así, me gusta como tiene esta cagada cojo el fiso, lo pego en la mesa y vamos a empezar cojo el hilo, lo pongo doble para que no me quede largo en un lado ni otro lo pongo por debajo pongo por debajo y lo que voy a hacer, en vez de empezar aquí tan arriba voy a empezar un poquito más abajo para que quede suficiente hueco para un sitio para hacer lo que es el nudito macrame a ver si lo... aquí empezamos así lo único que tenéis que hacer es que el de un lado, por ejemplo yo voy a empezar con este este lado va hacia arriba y el otro lado va... sube por aquí arriba y este mismo que ha subido por aquí arriba de este hilo lo pasamos por debajo y pasamos por aquí debajo también ahora os lo enseñaré mejor porque en el primero siempre se ve un pelín peor voy a empezar paso lo que es este hilo lo paso por encima el otro del otro lado este lo paso por aquí arriba y a continuación lo paso por debajo de la base y por debajo de este hilo y tiramos apretamos este hilo lo pasamos por arriba en el otro el del otro lado lo pasamos por arriba de este hilo cogemos por abajo de la base y pasamos por dentro tiramos conseguimos nuestro nudo luego tenéis que tener en cuenta que lo que quede sobresaliente es donde vamos a empezar de nuevo a hacer la... la L podríamos llamarle por aquí encima el otro lo pasamos por aquí arriba y pasamos por aquí abajo cogemos el de la izquierda que es donde ha quedado el relieve lo pasamos en forma de L o de circulito por encima de la base el de nuestra derecha lo cogemos por encima pasamos por debajo de la base y lo pasamos por debajo también del círculo para que así quede unido aquí se nota el relieve ahí lo estáis viendo entonces este relieve significa que ahí nos hemos quedado así que el de esta parte que es nuestra izquierda lo pasamos por arriba pasamos por arriba el de nuestra derecha lo pasamos por arriba de este por debajo de la base subimos este y apretamos una vez que hubiéramos terminado nuestra pulsera yo en este caso no voy a terminar desde la pulsera más que nada porque tengo ya un montón y la verdad que no que no me voy a poner a hacer otra más que como ya habéis visto tengo muchas pero lo que tenéis que hacer es que cortamos los hilitos por aquí cortamos este hilito y cortamos el otro y le aplicamos unas gotitas de pegamento teniendo cuidado bueno en este caso da igual pero a poder ser tener cuidado de que no pegue con el otro hilo de base entonces quedaría una cosita tipo así ¿veis? ahí me he pasado yo ya de pegamento pero pero bueno tampoco está mal ahí y entonces lo que va a hacer es que el hilo nunca se nos sale y se desmorone lo que es el nudo entonces pasaríamos ahora a hacer el nudito macramé de cierre corredero cruzamos lo que es los dos lados del hilo cogemos un restante y lo pasamos por el medio igual que cuando hemos empezado cuando ya tenemos uno ya es más fácil hacer luego los otros pasamos por encima pasamos el otro este lo pasamos por debajo de todo de la base azul de todo como lo anterior y pasamos por aquí y y hacemos el nudo pasamos por encima y pasamos por aquí pasamos por aquí arriba y por debajo cuando ya veamos que tiene un grosor que nos gusta más o menos como para cierre pues lo cortaríamos igual que el anterior y lo mismo lo apretamos muy bien cortamos y pegaríamos con pegamento tanto aquí como aquí pero esta vez si hay que tener mucho cuidado de que no nos pille la base como nos pille la base no se hace nudo corredero y se queda pegado entonces ya si que no hemos cargado la pulsera y como veis pues apretamos y aflojamos sin problema vale y ahora aquí al final pues lo que podéis hacer es hacerle un un nudito simple o en este caso yo por ejemplo le podría poner una bolita tipo así yo normalmente lo que hago que introduzco la bolita en este extremito le echo un poquito de pegamento y aplico la bola justamente encima se queda pegada no queda ningún ningún nudito y a mi me gusta mucho más como queda sería así que podría ser como un tipo de pulsera o de acabado tipo así me gusta hasta acabado y bueno con esto me despido y además os enseño la próxima pulsera que haré que es este tipo de verdad que es muy bonita y muy fácil también parece más difícil pero es muy muy fácil a mi me resulta más fácil que este nudo porque este nudo enseñaroslo me ha costado un poquito pero bueno y nada con esto me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente